¿Por qué llora esto? ¿Por qué llora esto? ¿Por qué llora esto? ¿Qué voy a dar? ¿Llora más que una arepa en un mantel? Papi, porque me vais a dar, me vais a dar, yo sé que me vais a dar. ¿Por qué te voy a dar? ¿Por qué te voy a dar esta vez? Es que la maestra de matemática la tiene agarrada conmigo. Ella me hizo una pregunta y yo se la respondí y me puso cero uno. ¿Qué fue lo que te pregunto para poner que cero uno aboje en el colegio? Ay, papi, ve. Ella me preguntó cuánto era cinco por ocho. ¿Y vos qué le dijiste? Cinco por ocho es cuarenta. Ajá, cinco por ocho es cuarenta. Bueno, pero después me preguntó cuánto era ocho por cinco. Bueno, y no es la misma mardizura. Espérame a ti, yo le dije, maestra, es la misma mardizura y me botó. ¡Ay! Venga, mullado. Venga, mullado. Venga, mullado. Venga, mullado. Venga, mullado. Un día de esto te voy a dar. Es que te voy a dar, matulino. Como que me llamo Marco de los Liendo de la Pomona. ¡Marco!